Muy buenos días, compañeros, compañeras, buenos días. Hoy nos va a acompañar la secretaria de Gobierno, porque queremos platicar algo de la reunión que sostuvo el día de ayer para efectos de coordinar trabajos con los jefes, jefas delegacionales en estas tareas que vienen de índole electoral. De la misma manera, la presencia de la secretaria de Medio Ambiente para poder platicar con ustedes algunas de las cifras que tenemos en materia de contaminación, cómo estamos con la calidad del aire en la Ciudad de México, cuáles son algunas de las acciones que tenemos todavía en la agenda. El otro día nos estaban preguntando, me decían que qué más vamos a hacer. Tenemos varias cosas y la secretaria podrá detallarles. Por ejemplo, las auditorías que se están realizando y que vale la pena recalcar, son auditorías que solicitan las empresas dados también los beneficios que tienen como contraprestación, digamos, como resultado de la voluntad misma de someterse a estas auditorías ambientales en donde se obtienen beneficios en impuesto sobre la nómina y beneficios en predial. Y por otro lado, estaremos platicando también con el titular de Ago respecto de las tareas que se están desarrollando en la zona sur en materia de reconstrucción, algo que veremos con el área de CEDEREC. Y bueno, vamos a iniciar pues con estas cifras. Tenemos en las carpetas de investigación, en las originalmente iniciadas, tenemos las 110 y en las carpetas resueltas de cobro indebido de renta, estas siguen ya pasando archivo, tenemos hoy ya 145 carpetas resueltas, lo cual da una cifra de dos carpetas más que fueron concluidas. Esta será la tendencia, básicamente, dado que ya se realizaron las diligencias correspondientes, ya se hizo el trabajo también de coordinación con el INVI, muy seguramente para el viernes tendremos cifras mucho más consolidadas en relación a Procuraduría. Con la Secretaría de Desarrollo Social tenemos los tres albergues, con este promedio de entre 42 y 40 personas en la pernocta y continuamos con los trabajos. Confiamos que más o menos en unos 15 días podemos tener otro movimiento en este rubro de las personas que están pernoctando de los albergues que tenemos en la Ciudad de México. La Secretaría de Finanzas tiene ya 2.523 folios y estaremos haciendo la programación para esta semana respecto de los créditos que se van a seguir entregando. Es importante recordarles a ustedes en materia de estos créditos que una sola entrega de la Secretaría de la Secretaría de Finanzas, de los créditos rojos, cubre un espectro muy amplio respecto de la fuerza crediticia para la reconstrucción. Por ejemplo, el evento que tuvimos en días pasados, estamos hablando de cerca de 40, 50 millones de pesos. Es básicamente, con ese grupo reducido de personas, es un alcance que es de un efecto multiplicador. Es casi todo lo que estamos haciendo con el INVI, con más de 400 personas. Entonces, verdaderamente es un impacto en economía de la ciudad y en la tarea de reconstrucción muy, muy importante. Vamos a tener esta misma semana otra vez una entrega consistente en esta tarea. Para el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, para el DIF, nos reportan 148 mil apoyos entregados. Nuestra alerta 911 CDMX, 308 mil 225 registros. De nueva cuenta, agradecemos a todos los que confían en esta aplicación y que no solamente la bajan a sus equipos celulares, sino que, por supuesto, están haciendo el registro, el trámite correspondiente. La cifra que yo les comparto a ustedes es de registros efectivos. 308 mil 225 en los promedios que hemos venido manejando, entre mil y 500 personas son los registros que tenemos de esta aplicación. La Secretaría de Desarrollo Económico nos reporta 93 millones 135 mil 500 créditos en trámite, 49 millones ya autorizados por NAFIN y 4 millones entre MIPIMES y PIMES. Tendremos entrega también de estos créditos esta misma semana. La campaña de Invierno Contigo, 55 mil 364 cobijas y 9 mil kits de invierno. En la campaña Sin Frío, Toma 1, Dona 1, en las 23 mamparas seguimos trabajando. Con las cifras que hemos dado, donde estamos alcanzando, vamos a llegar, calculamos a más de 9 mil prendas en esta semana, con una entrega efectiva arriba de 7 mil 500. Vacunación en Invierno, 958 mil 522 dosis se han aplicado, de la meta de un millón 239 mil. Seguimos avanzando con esta tarea. Ayer activamos la alerta roja por temperaturas bajas de entre menos 4 y menos 1, entre las 5 y las 8. Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpal, Tatláhuac y Tlalpan. Y también la alerta naranja, temperaturas de 0 a 3 grados en las restantes delegaciones. Locatel sigue siendo nuestro vehículo de comunicación, nuestro vínculo con la ciudadanía, 56, 58, 11, 11. Estamos atentos para cualquier tarea que se deba de realizar en apoyo con estas temporadas de frío. Va a continuar, este es el pronóstico que va a continuar. Así es que tomemos las precauciones necesarias con los niños, con los adultos mayores, con las personas que tengan algún padecimiento en vías respiratorias. Es evitar, por supuesto, también el asunto de utilizar estufones, carbón, etcétera. Esto parece que ha tenido buen eco, porque hemos tenido pocos casos, la verdad, a diferencia de otras temporadas. Bueno, Agu nos va a platicar hoy de estas demoliciones en Tláhuac, las concluidas, las que están en proceso, los inmuebles que ya fueron notificados, así como de la recolección de cascajo en Xochimilco, de todas las tareas que se están realizando, el reencarpetado de Tláhuac y Xochimilco, que también es una tarea muy, muy importante. Todo esto nos platicará en su intervención. Ahí van a tener ustedes las fotografías de cómo se están realizando estos trabajos, cómo van los avances, cuál es el plan y qué más vamos a estar interviniendo en esta zona del sur de la ciudad con las afectaciones que se tuvieron con el sismo. Y, bueno, con la Secretaría de Medio Ambiente, lo que vamos a ver es precisamente una serie de láminas que algunas de ellas, ustedes la van a ver, se explican por sí mismas. Si las tenemos ahí. Sobre todo me interesa que vean ustedes cómo se ha venido comportando a lo largo del tiempo. Este es concretamente monóxido de carbono. Y la lámina marca, si no alcanzamos a ver mal desde aquí, desde 1990. 1990, lo primero es… No me las pasen rápido, por favor. Bueno, déjame esta lámina ahí, un momentito. 1991, cada uno de los puntos rojos que ven ustedes en la lámina, pues es una medición. La medición quiere decir que en 1991 se alcanzaron días en donde la Ciudad de México estuvo con 416 puntos de contaminación. 416 puntos de contaminación. A partir del año 2000, ven ustedes que pasamos a promedios en donde se llegaron a alcanzar 283 puntos de contaminación. Ahí vemos algunos que están en 283 en el 2000 y en el 2003, más o menos. Imagínense ustedes un día de 283 puntos en la actualidad, pues sería suficiente para que hubiera un gran, gran enojo. Pero lo que me interesa mucho que vean es el rubro, digamos el margen de espacio que se tiene en los 234. En 234 son muchos los días que tuvo la Ciudad de México. Entre el año 2000, entre 2000 y 2003, todavía algo cercano, 2004, tuvimos días con más de 234 puntos contaminantes. ¿Por qué es relevante esto? Porque ahí y con el descenso, el descenso más marcado que es pasar de más de 400 puntos a un descenso a 280, eso se hizo con el no circula. O sea, es lo que quiero que les explique la Secretaría. Y esta lámina es muy importante, porque quiero que les explique por qué es que se logró descender la contaminación ahí en la ciudad. Y después ustedes ven en la siguiente lámina, es importante también si ven, por ejemplo, entre 2000 y 2005, todos los días que tuvo la Ciudad de México, todos los días que estuvo cerca de 200 puntos. Véanlo ustedes ahí, cada punto rojo es un día medido. Entonces, nada más, obsérvenlos, todos los días que la ciudad estuvo cerca de o más de 200 puntos, hasta 221 puntos, que es el margen que tenemos ahí. Hasta el año 2007, todavía estamos teniendo un punteo que está en los 221 puntos. Y después, digamos, de 2007 a 2012, vemos que el margen que se tenía es este, de 188, eran los picos que teníamos, 188, y llegamos a nuestras fechas actuales, 2017, donde estamos logrando compactar esta línea, pero ya no tenemos, en ninguno de los casos, picos ni de 234, ni de 221, ni ninguna de las otras líneas que ustedes pueden ver ahí. Entonces, me parece muy importante esta lámina para que ustedes la puedan ver con calma, para que pueda platicarles la secretaria exactamente cómo está esto, porque son muchas las cosas que se han venido diciendo y estas son las mediciones que se tienen registradas. Esta es la realidad de lo que está viviendo la Ciudad de México y estas son las acciones en donde de repente nos pasaron, quitaron la precontingencia, por eso ustedes ya no ven que exista esa fase, nos pasaron solamente a fase 1 y nos exigieron en la medición esos 155 puntos que no tenía la Ciudad de México. Si a nosotros nos hubieran dejado con la medición anterior, pues no lo sé, porque quizá no se hubieran endurecido las medidas como se tuvieron que endurecer. Entonces, el endurecimiento de las medidas en cada una de estas épocas de la ciudad es lo que muestra los avances, ahí está clarísimo. Si no se hubiera adoptado el No Circula en su momento, hubiéramos seguido con aquellas cifras de 400, pues imagínense hoy tener una medición de 400 puntos, sería verdaderamente un escándalo. Así que hoy la Ciudad de México está con estas mediciones, hoy nuestra aplicación de aire reporta mala calidad del aire arriba de 100 puntos. Imagínense el comparativo con esto. Pues obviamente en el reporte que se hace por los medios de comunicación dicen hay mala calidad del aire, pero porque estamos arriba de 100 puntos. Pero tenemos muchas zonas que estamos manteniendo con 80 puntos o menos de gas contaminantes. Déjame ver otra de las láminas. Bueno, este es otro también, para que ustedes lo vean. Y es cuando hablamos de lo que se platica luego para efectos políticos y de lo que es la realidad. Ahí la tienen ustedes. Esta es otra lámina clarísima. Número de días con concentraciones máximas de ozono mayores o iguales a 155. En 2000 tendríamos 248 días de estas concentraciones. Eso quiere decir que trasladada esta medición que se tiene hoy al año 2000, tendríamos 248 días en contingencia. 248 días, pues viviríamos en contingencia básicamente, para ser más claros. Porque luego nos dicen ahí que son como otras las cifras. Estas son las cifras oficiales, ahí están los archivos, ahí está todo lo que ustedes pueden consultar. Y bueno, todas estas láminas, se las vamos a dejar, pasa a nuestras láminas. Ahí tenemos el mosaico histórico de concentración por cada uno de los años. Miren cómo estaba en 1990 esta concentración, donde el color violeta significa extremadamente mala, el color rojo es muy mala, el color naranja es mala, amarillo regular y el verde buena. Entonces, esto les muestra en este espectro, que me parece clarísimo, cómo es que se ha comportado la Ciudad de México, cómo se está comportando. Vean el cambio que se tiene, pues claro, en 1990 tendríamos 400 puntos, pues obviamente por eso tienen esos colores que van con el color violeta mucho más intenso para esa época. Después del no circula, va haciendo un cambio, pero hoy afortunadamente estamos pasando a más verde, 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 amarillo. Y bueno, pues son los colores de la medición, no se vaya a tomar luego. Así está. Es por eso que la Ciudad de México ya está en el C40 y es por eso que tenemos el liderazgo en Latinoamérica, es por eso que nos entregaron este premio, este reconocimiento internacional. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Y es por eso también que vale la pena que recordemos que lo que se está haciendo hoy con los verificentros es precisamente para poder estar en estos parámetros. Porque el siguiente paso de la Ciudad de México, si siguiéramos su historia, así como la hemos presentado, pues es seguramente que podemos respirar en una ciudad que en el siguiente escalón pasara de 150 a 120, es lo que estaríamos pensando. Para lograr eso necesitamos más vehículos eléctricos, más vehículos híbridos, necesitamos seguir entregando estos reconocimientos a las empresas que hacen sus auditorías y bueno, pues vamos a tener que seguir trabajando con estas líneas de acción. Eso es lo que yo considero. Informarles en estos asuntos que platicamos de Procuraduría, tenemos el reporte de un robo a casa habitación con un detenido de 21 años, antecedente 2014, reclusorio norte. Esto fue en San Jerónimo, Aculco. Tenemos otra detención, esta es una detención muy importante, porque estos señores son dos sujetos que participan en un robo a cuentaviente, robo a cuentaviente donde le dan seguimiento a una persona desde un banco en la zona de Polanco, se recupera parte de lo robado y se detiene a dos de los participantes en este asalto, calibres de armas calibre 40 y calibre 380. Uno de los sujetos tiene antecedente de robo calificado y otros más que fueron detenidos, de los que luego les queremos mostrar reportación de arma de fuego. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a ver qué sucede. Tenemos de los tres detenidos, uno de ellos tiene dos antecedentes ya por robo calificado, pero se encontraron en posesión de un arma larga MSP G27 y una pistola marca Star. Vamos a ver, en el seguimiento estamos pidiendo que se pueda tener mucha comunicación ahí con la Procuraduría General de la República. Y con la Secretaría de Gobierno vamos a platicarles de esta reunión en donde quiero destacar y le pedí a ella también que pudiéramos compartir con ustedes. Llegó una comunicación de los jefes delegacionales de Morena donde piden tener otra reunión, una reunión solamente con el grupo de jefes delegacionales de Morena, a lo cual hemos platicado con la Secretaría de Gobierno y se volverá. Con mucho gusto se hace otra convocatoria, pero no puede ser una convocatoria particular, no puede ser una convocatoria solamente para un grupo específico, es una convocatoria abierta. Ahora volveremos a realizar la convocatoria atendiendo a esta petición por escrito que hicieron los jefes delegacionales, excepto Cuauhtémoc. Vale la pena destacar que esa carta no la firma el encargado de la delegación Cuauhtémoc, solamente la firman los otros cuatro jefes delegacionales y encargados de despacho. Así que la petición de esos cuatro jefes delegacionales, de esas cuatro demarcaciones, pues se atenderá, pero otra vez en conjunto. No podemos hacer una reunión específica para un grupo en lo particular, dado que los temas son de interés general y son temas que ocupan a todos los jefes delegacionales y no solamente a uno en específico. Así fueron los temas que se abordaron el día de ayer y así sería la tónica de esta reunión. Bueno, con mucho gusto vamos a atender el escrito. Reitero que no viene firmado por la delegación Cuauhtémoc, porque lo que le haríamos la convocatoria extensiva también a la delegación Cuauhtémoc, sin partir de la base de que hubiera firmado, puesto que no fue así. Gracias. 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 Desconozco exactamente quién sea la persona a la que se refiere. Los procedimientos oficiales, obviamente de la Asamblea o las propuestas que cada quien tenga, pues serán a través de la formalidad que se determine, la formalidad misma que quiere decir, conforme a lo que hoy tenemos, no es solamente una propuesta directa, sino seguramente tendrá que haber un proceso de auscultación. Esto quiere decir que la Asamblea tendrá que realizar entrevistas, tendrán que analizar perfiles. Mucha gente puede estar en listas o puede estar en comentarios o puede estar mencionada. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede, las determinaciones finales que se tomen por parte de la Asamblea Legislativa. Me parece que hay una buena señal en el momento mismo que se detuvo un procedimiento que se estaba tiltando como de fast track y se detiene este procedimiento y se pasa a un procedimiento mucho más acompañado, diría yo, de la propia sociedad civil. Así que en la medida que esto se fortalezca, estoy seguro que tendremos un mejor resultado y los perfiles, pues en todos y cada uno de los casos me parece que están sujetos a análisis. Dicho sea, en adición a esto que me preguntas Alex, he enviado ya a la Asamblea Legislativa las propuestas, las ternas de la delegación Cuauhtémoc, de la delegación Tlalpan y de la delegación Coyoacán. De la misma forma, pues la determinación ahí estará siendo notificada por la Asamblea Legislativa. Yo me comprometí con ustedes a que este procedimiento lo tendríamos prácticamente desahogado por parte de la Jefatura de Gobierno el lunes, así que pues quedó en tiempo y forma desahogado por parte de la Jefatura de Gobierno. Hemos enviado estas propuestas ya a la Asamblea Legislativa. Y efectivamente, he aceptado la renuncia de las dos personas que estaban ocupando los cargos, tanto de CEDEREC como de Comunicación Social, a quienes les hemos deseado que les vaya bien en sus nuevos proyectos, en sus nuevas tareas. Hemos agradecido la labor que han desarrollado y desempeñado durante su encargo. Y bueno, pues esto continúa, hay que seguir trabajando. Así que también de esa forma pues les deseo éxito a quienes están ocupando ahora estas responsabilidades. Ahora les va a platicar la Secretaría de Gobierno, Manolo, pero básicamente lo que están solicitando es otra reunión. Entonces, bueno, pues se responderá conforme a lo que está siguiendo en su línea de acción el Gobierno de la Ciudad de México. Y efectivamente, te reitero, por ahí debe tener el documento la Secretaría de Gobierno, que seguramente podrá compartir con ustedes. No viene la firma del jefe delegacional encargado de despacho en Cuauhtémoc. ¿Otros cambios con las asignaturas o reajustes en la… Pues vamos a ir viendo. Yo creo que viene la efervescencia electoral y podrá ser muy válida la pretensión o aspiración de cualquier persona que haya estado en gobierno y que en eso vea un impedimento, ya sea jurídico o de acción, para poder continuar con sus aspiraciones. Entonces, nosotros lo que menos haremos será ser obstáculo para cualquiera de ellas. ¿Los empresarios a los directores se solicitaron alguna razón? No, simplemente que tenían algunas otras tareas, otros proyectos, otras ocupaciones, otros planes personales, estrictamente personales. En ninguno de los casos hubo algún motivo de salud u otra índole. Y bueno, pues nosotros les deseamos mucho éxito. ¿Para estos próximos tres meses de democracia? Yo estoy convencido de que lo primero que nos ocupa hoy es reforzar esta tarea de reconstrucción. Entonces, tenemos todo el mes de enero, tenemos todo el mes de febrero y hasta ahora no hay otro plan concreto. Hoy tenemos ya planeado todo lo que estaremos haciendo enero, febrero. Vamos a ver también cómo fluyen los recursos. Yo se los decía el día de ayer, para seguir haciendo la planeación de los meses subsecuentes. Yo con ustedes compartí un mensaje en donde dije que me quedaba aquí al frente de la Ciudad de México, que este era mi lugar y que solamente un llamado a poder servir a mi país, a servir a México en una responsabilidad concreta, solamente un llamado muy específico, algo que sea y que esté dentro de lo que queremos nosotros alentar, pues podría hacer un movimiento en estos planes o podría dar un giro. Entonces, eso no está hoy, hoy es el tema, es la Ciudad de México, la ocupación es la Ciudad de México y lo único que sigo sosteniendo y sigo teniendo como aspiración es que México pueda cambiar de régimen, que México pueda cambiar de régimen, que se pueda hablar de un gobierno de coalición. Bueno, sigo sin escuchar una sola propuesta en este sentido, me preocupa porque verdaderamente está agotado el presidencialismo en nuestro país, está agotado por donde lo veamos, está totalmente agotada, es una fórmula agotada. México ha tenido muchos cambios, México ha tenido cambios que vinieron, pues desde los cambios de formas de gobierno con la independencia, los cambios y los vaivenes fuertes en la lucha de conservadores, de liberales, los cambios que se dieron en el restablecimiento de la República, ha tenido cambios que en aquellas épocas desgraciadamente fueron cambios que se realizaron a través de las armas, fueron cambios con la revolución, cambios violentos. Hoy a lo que estamos aspirando es a un cambio en paz, a una transición política madura de reflexión, pero sí un cambio de régimen. Me parece que está agotado ya este modelo. Si nosotros volviéramos a tener un modelo presidencial, pues eso vamos a tener, eso vamos a tener, o sea, no esperemos que sucedan cosas nuevas si se sigue haciendo lo mismo. Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber una transformación, una transformación que debe ir acompañada de una forma de gobierno que sea también adecuada a la época que vive nuestro país, ya se ha demostrado que el gobierno de coalición es algo que puede dar un cambio al régimen y puede acotar lo que es un presidencialismo agotado hasta ahora. Entonces, impulsar esto es algo que sí está en mi agenda, es algo que estaré yo promoviendo, además de estar ocupado en las tareas propias de la jefatura de gobierno. Bueno, hoy le deseo mucho éxito a mis compañeras que se integran, vale la pena tomar esta nota, que el género pues está presente, que son dos mujeres las que estarán al frente de estas tareas en el gobierno de la Ciudad de México. Parece que eso es algo importante de destacar en esta encomienda y bueno, pues hay que seguir. Nosotros tenemos todavía mucho que trabajar con la gente, estamos en el día a día y eso es más o menos la perspectiva que tenemos para lo que viene. Ya Lila, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tres preguntas. Por una parte, si no puedo pasar los momentos que yo a la primera iniciativa para hacerlas en estas tres delegaciones, preguntarle entonces si es grande, ¿gana usted si estaría dispuesto a dejar su puesto para poderse unir ya de manera informal a ello? ¿Y por qué parte este año se publicamos con la carta catalogada o a carta número 15, que con motivo de decir que una carta catalogada ya le están mirando, pero en el Comité de la Vigencia no se ha dictaminado que tenga que ser así ahí? ¿Qué parece que no se hiciera? Ese desde el día de ayer lo hemos encargado ya para que lo verifiquen, tanto en la Secretaría de Gobierno, que está pidiendo ya los informes, seguramente en el transcurso del día de hoy la Secretaría tendrá ya una información clara sobre este inmueble y podrá agregar datos del mismo, si no es que ya tiene algo más. Pero desde ayer se ha comenzado a revisar esto, a revisarlo, porque es por eso el motivo de que exista este Comité de Emergencias, es decir, para verificar todo lo que pudiera ser objeto de alguna demora en el procedimiento. Lo que más queremos nosotros es que se haga expedito. Ahora les va a platicar precisamente, Jaime, cómo vamos a Entlago, aquí cómo estamos en estas tareas y cómo lo estamos buscando hacerlo lo más rápido posible. Pero pues sí, sin duda también hay que revisar estos otros temas, como es el caso de este inmueble catalogado, que está verificando desde la Secretaría de Gobierno bueno, las áreas que les corresponde esta tarea. La terna con mucho gusto se las proporcionaremos. Adelante. El frente, mira, yo creo que ahora no hay que anticiparnos, a mí me interesa impulsar esto que se ha propuesto por escrito en el frente, me interesa mucho impulsar. Yo se los dije a ustedes, yo quiero ser un vigilante de que se cumpla con esta tarea, de que se lleve a cabo esta transición, este cambio en el gobierno de coalición. ¿Qué estoy esperando? Pues que inicien estos trabajos. Debe de haber un grupo de trabajo que se aboque a ver cómo podría funcionar un gobierno de coalición en la República. No es un tema sencillo, porque implica reformas jurídicas, reformas normativas importantes y obviamente se tiene que hacer una propuesta. Hay varias maneras en que se puede presentar un gobierno de coalición, hay varias formas en que se puede hacer esto, desde las más parlamentarias hasta algunas otras combinadas. Entonces, esta es la decisión que debe tomar el país. ¿Cuál es la propuesta que se tendrá? Con el frente yo lo he platicado, yo abiertamente lo digo, lo he platicado en su momento con Dante Delgado, lo he platicado con Ricardo Anaya y me parece que él, que Ricardo Anaya pues debiera, y lo ha dicho ya en alguna de las entrevistas que están por el cambio de régimen. Entonces, si esto es así, a mí me interesa trabajar en esta línea, la línea de cambio de régimen para México. Es lo que puede hacer diferente la propuesta. Lo demás es, pues, quién se va a sentar en la silla y nada más. ¿Pero al grado de participar en la campaña? Al grado de participar informándole a México en qué consiste el cambio de régimen. Porque necesita saberlo, es decir, hoy si yo hiciera un ejercicio rápido aquí con todos nosotros, dijéramos, a ver, ¿qué pensamos del cambio de régimen? ¿Qué te imaginas tú que es el cambio de régimen? Van a ver cómo hay diversas opiniones y cómo habría diversas ideas. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Vamos informando de qué se habla, cuál es la propuesta, en qué consiste, qué tiene que hacer cada quien. Ese es un análisis que de estar presente se tendría que realizar. Hoy no está. Hoy está en el documento, hoy está en las buenas intenciones, hoy está en la propuesta, pero hoy no está materialmente. Entonces, eso es lo que hace falta. Gracias.